El pasado día 6, el Sindicato de Enfermería denunció la saturación del servicio de urgencias del Hospital Vitoriano de Chagorricho. Denunció que a lo largo del mes de mayo, 128 pacientes tuvieron que ser atendidos en los pasillos ante la falta de boxes para atenderlos con la privacidad y medios necesarios y adecuados, a lo que se suma la falta de personal de enfermería. Usted rápidamente contestó diciendo que esto era radicalmente falso. Esta situación concreta, sin embargo, es solamente una muestra más de las consecuencias de los recortes que en materia sanitaria están aplicando tanto el Gobierno de España como el Gobierno vasco y que están afectando indudablemente a la calidad del servicio que presta Osaquileta. Se ha ampliado la jornada laboral. No se cubren muchas bajas y permisos. Ha caído la contratación temporal. Se imponen cambios de servicios a los profesionales. Se ha suspendido la carrera profesional para ahorrar, entre otras medidas. Y, obviamente, todo esto afecta a la calidad del servicio de Osaquileta. Osaquileta ciertamente ha gozado de un amplio reconocimiento por parte de la ciudadanía vasca en las últimas décadas. Sin embargo, esto está cambiando. Y está cambiando, como digo, consecuencia de los recortes que ha impulsado el Gobierno de España, pero también de los recortes que ha impulsado y recortes presupuestarios que ha venido impulsando este Gobierno. Los recortes que impulsa el Gobierno de España son recortes, pero los recortes que impulsa el Gobierno vasco no son recortes, sino que son adecuación a la situación de crisis económica y a la realidad presupuestaria. Esto es así. Asuma la responsabilidad y reconozca que ha habido recortes y que, por lo tanto, atienda también a la evolución que ha sufrido Osaquileta en los últimos tiempos. ¿Estamos mejor que antes? ¿Estamos igual o estamos peor? Estamos claramente peor. Usted habitualmente se compara con el resto de comunidades autónomas. Sí, podemos estar mejor que algunas de ellas, pero estamos peor que antes. Compares también con Europa. Cuando les interesa, se comparan o miran Europa. Miren también lo que están haciendo países europeos. ¿Ha habido recortes o no ha habido recortes? Sí, ha habido recortes y lo han denunciado los sindicatos, efectivamente. El secretario del Sindicato de Enfermería decía que la calidad de Osaquileta ha caído porque la jornada se ha ampliado y no se cubren bajas. Y señalaba que en este momento están trabajando entre 700 y 800 enfermeras menos que hace unos años. ¿Va a haber movilizaciones o no va a haber movilizaciones? ¿Usted no las observa o qué? Es todo mentira. Las denuncias son falsas. Se ha aumentado la jornada laboral, se han eliminado puestos de trabajo, ha habido recortes salariales, está la situación de los profesionales que enferman, la privatización de servicios, las no sustituciones. Las centrales sindicales hablan de humillación, hablan de vergüenza, hablan de que la calidad está empeorando. Por lo tanto, atienda a la evolución. ¿Estamos peor que antes o estamos mejor? Estamos peor. Y es su responsabilidad, señor consejero.